Hola, aquí los seguidores, nos encontramos desde aquí, desde el Boulevard de Río, el lugar de disfrute de los caleños. Pero, ¿qué está pasando con su seguridad y qué lo está afectando? Les contaremos. En este momento, lo que hacemos es cuidar el inmobiliario, custodiar de que de pronto no se vayan a dañar las instalaciones. Dentro de nuestras funciones tenemos un valor agregado, que es el de pronto tener despejado el Boulevard de Vendedores Ambulantes, como usted, esto es un ícono, viene mucha gente, viene turista. Entonces, nosotros tenemos, dentro de nuestras funciones, evitar esa parte de los vendedores ambulantes. Esto, el Boulevard del Río, realmente no se puede convertir en una plaza de mercado, porque entonces ya sería algo ya no recreativo, porque esto es turismo, esto es turismo para que la gente venga de otros países, de otras ciudades, y Dios viene y dice, ah, qué bonito el Boulevard, pero si ya vienen y no pueden caminar por ningún lado, entonces ya no pasa a ser algo recreativo, algo de turismo. Con la parte de la mendicidad, nosotros no tenemos problema, más esa gente, uno, por ejemplo, cuando están por acá, uno les pide la colaboración para que se retiren, ellos sin ningún problema se retiran, con ellos no hemos tenido ningún problema. En cuanto a delincuencia, cuando se presenta de pronto hurtos, pues los mismos compañeros, ellos se prestan al llamado de la ciudadanía y nosotros colaboramos con la retención de las personas que de pronto están haciendo algún mal aquí a la sociedad. Hay situaciones en que los vendedores agreden a los compañeros, me agreden a los guardas. En este momento he tenido por ahí unos cuatro guardas que han sido agredidos por los vendedores, han sido apuñalados por ellos. Entonces, en esas situaciones es donde yo pido el apoyo de la Ponal. En muchas ocasiones nos han agredido. Sí, donde han salido, yo mismo me ha tocado llevar compañeros heridos a la clínica, al hospital, porque nos han agredido en muchas ocasiones. Una persona estaba haciendo algo malo en el baño y entonces el compañero fue a llamarle la atención, ahí lo cogió, lo alzó, lo empujó y lo tuvimos en cuidado intensivo también allá en la clínica de los remedios. Nosotros, siquiera he tenido por ahí unos 100 casos de hurto y nosotros, es cosa que no nos toca a nosotros, sí, pero, pero gracias a Dios, la mayoría, casi en todos los casos nosotros hemos cogido al individuo, lo hemos cogido, lo hemos, lo hemos retenido hasta que llegue la policía, es más, le hemos quitado hasta las cosas que ha hurtado. Unas personas intentaron, o sea, abrieron, lo abrieron, el local lo abrieron y se estaban sacando la máquina, se sacaron la máquina con toda la plata y nosotros, en ese momento estábamos allá, pero nosotros como tenemos moto, entonces, el guarda de aquí moduló y entonces venimos rapidito, eran tres, cuatro, eran tres sujetos y ya nos ingresamos con la moto, uno lo cogimos en la quinta, otro en la cuarta y otro en la tercera, pero que lo cogimos a todos, lo escogimos. La problemática se presenta con los vendedores ambulantes de 5 a 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana que se cierran los establecimientos, sería bueno que durante ese lazo de tiempo haya un policía que preste el apoyo, haya tres, cuatro policías que hagan un recorrido en todo el boulevard durante ese tiempo en que permanecen los establecimientos y que apoye al guarda cuando se requiere, ya sea para retirar vendedores o cuando de pronto haya una gresca, una pelea, porque eso a veces pasa también, hay peleas y la policía no está. Cuando se llama a la policía, la policía aparece a la media hora o una hora ya cuando el problema ya pasó.